...internacionales, las series mundiales de clavados, Rommel se ve ya un poquito desubicado. Aquí lo vimos ya con mayor precisión, yo creo que le hacía falta enfocarse un poquito hacia esta preparación del campeonato mundial y ahora lo tenemos ya, como decía Juan Manuel, él obtuvo su pase directo también para la participación, pero aún así lo tuvimos presente, estuvimos viéndolo, se ve bien preparado, se ve en forma ahora y pues ojalá logre lo que todo el mundo espera y seguramente él está esperando de sí mismo. Sí, y también junto con Yael, Rommel y también otras clavistas participarán en la universidad donde también se espera que entre en ese ritmo de competencia ya previo al campeonato mundial. Yael yo creo que es un fuerte candidato a estar en la final y pelear por las medallas en su prueba que son los 3 metros y sin duda Rommel junto con Jonathan estarán también peleando para estar en la final en los 10 metros, una prueba que se espera espectacular porque nosotros vimos los grandes premios, las series mundiales y muchas puntuaciones por arriba de la puntuación de la medalla de oro olímpica se vieron en esos eventos, así que no va a ser nada fácil los 10 metros, ni los 3 metros tampoco, pero tenemos clavadistas que...